Ayer se presentó en el Ateneo Municipal de Santa Lucía de Tirajana la programación con motivo del Día del Libro, que el Ayuntamiento organizará desde el jueves 27 al sábado 29 de abril y tendrá como protagonista al escritor Alexis Ravello. Alexis Ravello era muy conocido y conocedor de esta tierra y en sus crónicas ponía de manifiesto la realidad social de esta zona de la isla de Gran Canaria. Y quizás hoy más que nunca hay que poner en valor todas estas narraciones que Alexis Ravello nos hacía. Creo que es un merecido homenaje que desde el Ayuntamiento de Santa Lucía, desde el área de Cultura, se le hace para perpetuar su imagen y su proyección como escritor. Además de las Ferias del Libro en la zona peatonal de la avenida de Canarias de vecindario, con las carpas de siete librerías y ocho editoriales, habrá espectáculos infantiles, cuentacuentos, talleres de dibujo y literarios. Lecturas de textos de Alexis Ravello, cuentos eróticos y presentación de libros de autores y autoras, como el Premio Cervantes, Sergio Ramírez, Nuria Lavari, Santiago Gil o Natalia Izarra, entre otros. Estamos muy satisfechas con la programación que hemos preparado. Por supuesto, no es una programación perfecta, todo es mejorable y somos conscientes de ello, pero sí que creemos que es una programación completa, variada, para todos los públicos, y como es un objetivo de esta concejalía, desde que asumimos la responsabilidad, es que se pueda también disfrutar en familia y que no deje a ningún tipo de público atrás. Hay actividades de este público para cero a tres años, hasta actividades para los cien, quien los tenga y los disfrute con salud. La música también será un ingrediente de esta celebración con la participación del dúo argentino Acosta Olaya, el alumnado de la Escuela Municipal de Música, la banda de Sol y Viento, o el cantoactor Víctor Lemes. El sexto Foro Internacional de Activismo, Derechos Humanos y Justicia Social de Santa Lucía, celebró ayer su segunda jornada, con el protagonismo para el movimiento Regularización Ya, que presentaron en el Congreso de los Diputados 700.000 firmas para promover una iniciativa legislativa popular, y del trabajo panafricano en contra de las injusticias. No, porque regularizar a los inmigrantes es un ingreso de per cápita de 3.500 millones de euros, o no sé cuánto, porque hablan de cifras, ¿no? Nosotros somos cifras, somos números, somos ganancias, somos su cotización y su seguridad social. Entonces, nosotras envejecemos sin jubilación, sin derechos. La sesión de ayer finalizó con la representación de la obra Las que Limpian, a cargo de la compañía Panadaria. Una obra que invita a reflexionar y a plantearse preguntas como ¿Quién limpia en casa de las limpiadoras? ¿Se puede desligar el género del trabajo de limpiar viviendas u hoteles? ¿O existe el turismo sostenible? Este trabajo también se representó a los escolares del municipio en horario de mañana. Este martes falleció Marta, la niña de 4 años residente en vecindario que nació con una enfermedad rara única en el mundo. La niña tenía una dependencia de grado 3 y una discapacidad del 87% debido a una traslocación de los cromosomas 4, 13 y 18. No veía, oía gracias a un implante colear, tenía retraso madurativo, cognitivo e intelectual, hipoglucemia, hipotiroidismo, epilexia, escoliosis derecha lumbar izquierda, una algesia visceral que le afectaba a los órganos y a los nervios del cerebro y que le provocaba intensos dolores por los que recibía morfina cada 4 horas, no caminaba, no comía por la boca sino por un botón gástrico y necesitaba dormir con un bypad que le ayudaba a respirar y con una bomba de alimentación. Marta falleció sin llegar a vivir en la casa adaptada que sus padres reclamaban para ella hace casi 3 años.